Se va, y uno, tres, ah, seis, siete, ocho, dos, tres, cuatro, eso, ok, un poco más que vamos a partir como así, bien, cinco, seis, cinco, seis, salsa, un, dos, tres, se va, y uno, dos, tres, ah, seis, siete, ocho, quim, quim, pa, eso, muy bien, muy bien. ¿A qué les estáis? Otro más, cinco, seis, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, levanta, el auto, un, dos, tres, cinco, seis, y la pelota, ¿sí o no? Otro más, ¿sí? Otro más, cinco, seis, cinco, seis, espera, 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 5, 6, 7, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, levanta, levanta, eso, pa, 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 pa Just check it, check it, check one, two, yes. 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, taca, 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 salpí, 3, y 5, 6, 7. Ojo, chicos, con todo fe, uno, y desde ya fe, reparto, ¿de acuerdo dónde fea? Uno, y uno, no, no, el uno hace fe, 3, 5, 6, 7, sería 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, ¿ok? Y 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, punta, punta, salpí, 3, 5, 6, 8, 7, 8, . Uno, dos, tres, cuatro, cinco, taca, 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 taca. Esto es el cuello con la esquina de la esquina de la esquina de la pérdida. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1.